Es esta radio, Onda Acero, tu radio. Onda Acero Aragón. Onda Acero. Gente viajera Aragón. Lourdes Funes. Las personas viajan a destinos distantes para observar fascinadas el tipo de gente que ignoran cuando están en casa. Dagober D. Rans. Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente viajera Aragón, bienvenidos a este 8 de mayo de 2020, primer viernes del mes de mayo, un mes de mayo que por cierto, bueno, segundo, que el primero fue día uno, pero bueno, fue festivo también para nosotros. Un mes que viene cargado de muchas, muchas, esperemos, buenas noticias y esperemos también que algunas se las podamos contar en este programa. Javier Casabona está en el control técnico y Cristina Teruel ya tiene todo preparado para darnos a conocer algunos de los temas que les vamos a contar. Nos vamos a acercar hasta El Sobrarbe porque queremos conocer cómo se están preparando y qué medidas pueden tomar en el sector turístico a la hora de volver a abrir los establecimientos. Desde Prepir nos van a proponer volver a descubrir nuestra tierra con la iniciativa Prepirineo de Proximidad. Nos preguntaremos por qué la caravana se ha convertido en una de las formas más seguras de viajar y el desafío viajero que esta tarde nos propone Luis Tobajas nos lleva hasta Etiopía. Y a todos estos sitios que les estamos contando, a todas estas comarcas para movernos por Aragón o por cualquier otra provincia de España o incluso también si nos dejan salir al extranjero, qué mejor forma y además de tener libertad que ir en nuestra autocaravana. Y es que se está convirtiendo en uno de los elementos esenciales para poder viajar este verano. No me digan ustedes, más seguridad que podemos tener dentro de nuestra propia autocaravana, aunque la alquilemos, pues ahí está. Jesús Gallardo, presidente de la plataforma Autocaravanas Autónoma La Paca. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, y es que es así, ¿no? Se está postulando ya las autocaravanas como una de las alternativas más factibles para viajar este verano. Efectivamente. A ver, en España esto lo tenemos consolidado. El problema es que las administraciones todavía no se han hecho eco. Ahora yo creo que, como vamos a hacer un turismo muy efectivo, seguro y real en todos los muros... ¿Alto? Sí. Señor Gallardo, ¿qué le perdemos? Pues se darán cuenta muchísimo más y nos abrirán muchísimo más las puertas. Y en especial quiero agradecer lo que es a todo el gobierno de turismo de Aragón, puesto que en su reglamento que tienen de turismo, sí nos respetan lo que es la instrucción 08 de 74 y diría que es el único casi de España, por no dejar de menos a nadie, que nos hace esa premisa. Y efectivamente, ahora mismo el turismo de autocaravanas será muy eficaz, como también el turismo de caravanas ayudará muchísimo a subir la economía también en los pueblos. Claro, porque básicamente hemos visto, sobre todo durante el año pasado, veíamos como muchos municipios estaban adaptando espacios para aparcamientos de caravanas, de autocaravanas con todo lo que se necesitan. ¿Se está convirtiendo también, está cogiendo auge esta forma de viajar? Sí, por supuesto. Pues mire, Huesca, por ejemplo, tiene un área muy bonita, donde van muchísimos autocaravanistas. Esa concretamente es mixta, a esa pueden ir caravanistas. Y luego ya tenemos otras específicas de autocaravana. Por ejemplo, Zaragoza es una preciosa autocaravana, y así durante más de 50 áreas que existen, que a lo largo de todas estas temporadas, por no decir años, hemos ido realizando con el consenso de los socios y también, ¿por qué no?, particulares que se adhieren a nuestro proyecto de crear áreas para subir la economía a lo que es en todo España. Pero refirnos a Aragón, es una región que nos acoge muy bien, y entonces estamos muy a gusto de ir a todos los municipios de Aragón, por supuesto. Y cuéntenos, sé que en un minuto es casi imposible, ¿no?, pero alguna de las bondades que tiene el viajar en autocaravana, lo que engancha, porque quien la aprueba ya no la deja. Vamos a ver, efectivamente. Miren, en autocaravana lo que engancha es lo siguiente. Uno no tiene que hacer maletas, todo está dentro, sus perchas, su agua caliente, su agua fría, su cocina, su aire acondicionado, su calefacción. Entonces, su placa solar es con 230 voltios de energía natural gratuita. Y entonces, hoy estamos aquí, es una libertad, es cumpliendo las normas como se cumplen, es un turismo muy limpio, donde se recoge hasta el último papel cuando va a un autocaravanista. Y entonces, lo que se hace con esto es que hoy estoy tres días viendo Huesca, y a los tres días me voy a ver Calatayud, y a los seis días me voy a ver Berlanga, en Badajoz, y luego me voy a Baguilla, luego vuelvo. Entonces, ves ciudades y es un paisaje lo que vas viendo. Y el autocaravanista, le voy a decir una cosa en sí, no es el lugar de destino, muchas veces se disfruta más con el viaje y el trayecto, incluso que con el lugar de destino. Eso es lo que es una muy bonita forma también de conocer nuestro territorio. Pues Jesús Gallardo, muy amable por atendernos desde la plataforma Autocaravanas Autónoma La Paca. Muchísimas gracias a ustedes, y desde todos los autocaravanistas de España, pues bueno, sentimos el dolor de que está sufriendo España y que se acabe de una vez ya lo del coronavirus. A ver, a ver, sí, sí es así, muy amable. Muchísimas gracias. 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 Gracias.